¡Hola a todos! Soy TheMás6Basket y bienvenidos a una nueva entrega aquí en Mundo Deportivo. Hoy tenemos un vídeo bien especial, un vídeo lleno de alegría, de emoción, de grandes sensaciones, porque ya tenemos definidas las grandes finales de la NBA. Ya están aquí Denver Nuggets contra Miami Heat. Vale, sí, a nivel de marketing no es lo mejor posible, obviamente una gran final Lakers contra Celtics. Esa lucha por el título número 18 habría sido completamente bestial, o yo que sé, los Warriors. A ver si Curry puede o no aumentar su legado, pero a pesar de que no tenemos ese factor más de marketing, o llámalo como tú quieras, vamos a tener una pedazo de final con un baloncesto del más alto nivel posible. Denver Nuggets y Miami Heat, dos plantillas con talento, con grandes nombres, con profundidad, y especialmente con esas ganas de ganar. Va a ser una edición, una final que creo yo que va a sorprender a más de una persona. Es más, va a sorprender a muchísimas personas que se van a quedar con la boca completamente abierta y van a decir, por favor, que se alargue más, dame un octavo, un noveno, un décimo partido que no termine aquí. Y dicho todo esto, pues os voy a compartir cinco factores claves que creo yo que pueden ser determinantes en estas finales. Arrancaremos con una cosa lógica, ninguna sorpresa. Las dos grandes estrellas, Jimmy Butler y Nikola Jokic, las dos piezas principales de estos dos equipos que han llegado hasta aquí, hasta la cima de la montaña de la NBA. Pero la pregunta es, por ejemplo, en el caso de Jimmy Butler, veremos esa versión de Butler bien dominante como por ejemplo mostró contra Milwaukee Bucks, que nos dio esa gran sorpresa, eliminando a los todopoderosos Bucks de Antetokounmpo. O veremos a ese Butler con subidas y bajadas que no se mantiene estable del todo, ¿no? Que le falta consistencia, hoy sí, hoy no, hoy no, hoy sí. Ya me entendéis, ¿no? Un poquitín, estos errores, esta falta de regularidad en unas finales de la NBA. Uf, se puede pagar muy y muy caro, ¿eh? Por lo que esperemos ver a ese Butler bien agresivo, a ese Butler con esa mentalidad de conseguir ya ese anillo que lleva muchos y muchos años buscando. Y por la parte de Jokic, bueno, no ha sido MVP en esta campaña, pero si existiera un MVP de playoff perfectamente se lo podría acabar llevando él, qué manera de jugar, qué dominio. La gente está enamorada de este jugador, ya lo dijo Damian Lillard hace poco, ¿eh? Que Jokic es el mejor jugador de la NBA, ¿no? Que le encanta cómo lo hace, la manera que tiene, el estilo que tiene. Y bueno, Jokic entra en estas finales de la NBA haciendo historia. Es el tercer jugador de todos los tiempos que entra a una gran final de la NBA promediando un triple doble en una edición de playoff, una cosa que únicamente habían conseguido Magic Johnson y Will Chamberlain. Pues veremos a ver qué pasará, ¿eh? Dos jugadores que se van a disputar ese MVP de las finales. Segundo factor clave, los jugadores secundarios y estos equipos han llegado hasta este punto, hasta las grandes finales de la NBA. No es únicamente por Jokic y Butler, sino también por ese gran grupo de jugadores que sí, no tienen tanto nombre, no tienen tanta importancia mediática, pero sin ellos no estarían aquí. Por la parte de Miami Heat, yo que sé destacar nombres como Caleb Martin, que estuvo a puntito de quitarle el MVP de la final del este a Jimmy Butler. Y es que te lo voy a decir bien claro, sin Caleb Martin, Miami no estaría ahora mismo aquí representando la conferencia este. No habrían sido campeones de dicha conferencia. Gabe Vincent, Max Strasse, etcétera, etcétera. Y por la parte de Denver, nombres también importantes. Gordon, Michael Porter Jr., Kentavius Calwell-Po, Bruce Brown. Los banquillos deben estar bien efectivos. Los jugadores secundarios del quinteto deben estar bien activos. Ahí se va a decidir más de uno, dos, tres, cuatro partidos y los que tú quieras. Tercer factor clave, Tyler Hero. Lamentablemente se lesionó en esa primera ronda de los play-offs. Decíamos, madre mía, problemas para Miami Heat. Ahora sí que sí que lo van a tener todavía más complicado para poder prosperar. Pero, bueno, sorprendentemente, y nunca mejor dicho, nos han sorprendido a todos. Y aquí los tenemos. ¿Volverá o no volverá? Pues las últimas informaciones apuntan a que Hero se habría marcado como fecha de regreso ese tercer partido. Por lo que, cuidado con el regreso de este hombre, de este jovencito, que ha promediado en esta temporada regular algo más de 20 puntos por partido. Hay gente que dice, no, que no vuelva, ¿no? Que Miami Heat ha estado jugando bien sin él. Ahora sí vuelve otra vez. Tendremos que cambiar un poco la rotación y se puede complicar todo. Bueno, mira, puedo llegar a entenderlo un poquitín, pero para mí Hero es bienvenido. Y si puede jugar, debe jugar. Porque esa notación extra en unas grandes finales de la NBA siempre, siempre es bien recibida. Debe ser bien recibida. Cuarto factor clave, Bama de Bayo. Sí, va a ser muy importante que recupere esas buenas sensaciones. Y esta habilidad tiene el aspecto ofensivo. Pero especialmente aquí quiero destacar la faceta defensiva. Delante, Miami tiene a un Nikola Jokic que genera muchas pesadillas. Un hombre imparable. Los entrenadores rivales no saben qué hacer. Bama de Bayo lleva tiempo diciendo que debería haber sido el ganador del Defensive Player of the Year. Es decir, el ganador del mejor defensor de la NBA. Que merezco más reconocimiento, más crédito. Pero pues ahora ha llegado el momento de aprovechar este altavoz. De decirles al mundo entero, soy Bama de Bayo y estoy complicando mucho la vida. Incluso frenando a Nikola Jokic. Y ya me podéis lanzar esas flores que sinceramente las merezco. Por lo que Bama de Bayo descansa bien y juega al 100% porque lo vas a tener difícil. Y es más, gran parte del éxito en esta final va a depender de esa defensa que le hagas a Jokic. Y ahora que lo pienso, hemos mencionado a muchos jugadores. Pero nos hemos dejado uno, uno de bien importante. Y lo he hecho a propósito porque lo encontramos en ese último factor clave. Jamal Murray. Sí, hemos hablado mucho de Jokic, mucho de Jimmy Butler. Que podrían ser, y es más, he estado investigando y son los favoritos para hacerse con el MVP de las finales. Pero sinceramente, no me cuesta imaginarme a un Jamal Murray ganando este premio. Jamal es un hombre determinante en playoff. Fue un jugador con un gran recital ofensivo, mucha dinamita, pura pólvora. Lo que saca ahí de sus manos, de esas obras de arte que nos regala. Y atención, porque en esa eliminatoria contra Lakers promedió 32,5 puntos. Convertiéndose en la peor pesadilla del equipo angelino de LeBron, Davis y compañía. Por lo que Murray, ahí puede ser el factor determinante. Puede ser el hombre que acabe decantando la balanza hacia el éxito, hacia el campeonato del equipo de Denver Nuggets. Quienิ Fortune. Quienگ. Quieng. 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 Quieng.